¿Eres feliz? Me han preguntado. Difícil es contestar esta pregunta. La felicidad ni se crea ni se destruye. Tan solo se transforma como la materia, al ritmo de latir del corazón. ¿Qué es ser feliz? Yo me pregunto. ¿Tener dos coches? ¿Una casa de campo y la mejor televisión? Pues no. Voy a exponer a ti y a todos mis más sinceras opiniones acerca de esto. Ser feliz es dejarte llevar por esos latidos rítmicos del corazón. Sentir en la piel unas caricias verdaderas. O un beso dado con puro amor. Ver cómo amanece. Disfrutar de una poesía o de una canción. Es perderte en una playa desierta para disfrutar del sol. Tener un sueño es ser feliz, un anhelo o vivir también con la ilusión. Disfrutar también de los días de lluvia, de viento o de calor. No enfadarte por tonterías. Buscar siempre la solución. Aprovechar a encender velas si es que hay un apagón. Crear un ambiente muy íntimo que también se pueda aprovechar para el amor. No esperes a tenerlo todo ni poseer lo mejor. Ten mejor lo necesario. Es tu mejor inversión. Ante estas ideas yo contesto, pues sí, soy feliz, sí lo soy. Porque yo tengo más de lo que necesito. Tengo amigos, familia y tengo amor. Me siento una persona afortunada. Y soy feliz, de verdad te lo digo. De corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!